Vamos a conversar ahora con el ingeniero Jorge Marecos de la empresa CIMASA. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, todo bien, súper feliz de estar acá con esta entrega de equipos que para nosotros es muy importante ya que cumplimos de vuelta con nuestros clientes y aparte que es una entrega muy importante en cuanto a número y calidad de equipos. Así es, Jorge. Coméntanos un poco en qué consistió esta entrega y qué proveyó la empresa CIMASA. Nosotros básicamente entregamos todos los mixers nuevos de la marca LIBER con trombos de muy buena calidad ya probados bastante acá en Paraguay. Tenemos varias empresas ya con estos equipos muy bien testeados y también así la pluma que es una bomba de hormigón de 36 metros, cuatro brazos de la marca Putsmater. Vamos a hablar un poco de la parte técnica de estos mixers que sabemos que son de muy buena calidad de la marca alemana. ¿De cuántos metros cúbicos es el trompo? Los trompos son de 8 metros cúbicos. Tienen los elementos de desgaste ya súper testeados y comprobados. Las aletas de mezclado. Tenemos todo muy bien comprobado. El ensamblaje. Es básicamente la parte hidráulica, que es muy confiable, las bombas, las reductoras. Entonces estamos hablando de un equipo muy confiable y bastante testeado ya. Hoy fueron montados nuevamente sobre camiones Volkswagen. Sí, estamos de vuelta con Volkswagen, con nuestros amigos de Dieza, trabajando ya hace tiempo y esperemos seguir trabajando mucho más. Así también la bomba, la Putsmater, también fue montada en un camión Volkswagen. Jorge, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes tienen? Sabemos que este año 2025 se vienen con muchas obras viales y obras privadas. Sí, queremos expandirnos mucho en lo que es la parte de postventa, estar cerca de nuestros clientes, teniendo en cuenta que son ya varios equipos vendidos y tenemos mucha expectativa de seguir vendiendo más. Entonces queremos ofrecer una buena postventa, la parte de servicios, repuestos y nada, seguir trabajando con eso. Sabemos que la empresa GS Concretos está creciendo, compraron estos camiones con los mixers de ustedes. También tenemos información que dentro de muy poco tiempo va a haber pedido de 12 más. Sí, esperemos sea así y esperemos sean más en números también. Pero sí, estamos hablando de eso. Muchísimas gracias y felicitaciones. Dale, muchas gracias. Gracias. Gracias.